De origen judío, Otto Wigner, en la que nació en Viena, que es un lugar de muchos partidos antisemitas, va a escribir en 1903 un texto que se llama Sexo y Carácter. Y él escribía, en este texto de 1903, El género humano espera un nuevo fundador de la religión. De nuevo, la humanidad puede elegir entre el judaísmo y el cristianismo, entre el comercio y la cultura, entre la mujer y el hombre, entre la especie y el individuo, entre la humanidad y el valor, entre la nada y la divinidad. No existe un tercer reino. Para Otto Wigner, el judío debería ser eliminado del mundo germano. Ahora, la capacidad económica de los judíos a fines del siglo XIX y principios del siglo XX fue una licencia principal para la formación de pequeños partidos políticos de orientación antisemita, o en realidad era una excusa para fomentar el antisemitismo. Y que, en palabras de la misma Hanaren, es un explosivo elemento político. Tras la crisis económica de 1873, los judíos aparecieron como los principales responsables de las especulaciones. Esto ayudó a que los judíos fueran siempre señalados como responsables de los problemas de la economía. También, catalogar el antisemitismo en el periodo previo a la Primera Guerra Mundial como un antisemitismo netamente financiero, también es caer en reduccionismo, puesto que era una mezcla de indiferencia, envidia, fascismo, religiosidad y también el elemento económico. La problemática del antisemitismo en los alboles del siglo XX me lleva a pensar en la permisividad de los gobiernos europeos de tolerar y amparar estos movimientos antisemitas, que tras el conflicto bélico se van a reorganizar bajo una racionalidad extrema. El nazismo es el antisemitismo llevado al extremo y va con una idea racional de virtud y forzada. En 1899 se publica Los fundamentos del siglo XX, de Houston Chamberlain, que es un inglés nacionalizado alemán, se escala al círculo de Wagner, donde se promueve la idea de pan-germanismo y la separación de las razas aries judía. El autor pensaba que el problema de Alemania eran los judíos, la mezcla entre las razas y el catolicismo romano. Decía, la corrupción de la sangre y la influencia desmoralizadora del judaísmo he aquí las principales causas de nuestro fracaso. ¿Qué pasaba en el resto de Europa? En el caso francés, desde 1791 y en plena revolución, la pequeña comunidad judía comenzó a tener garantizados sus derechos. En 1886, Drummond publicó un libro titulado La Francia Judía, donde culpa a los judíos de la pobreza de Francia. Cito, Los judíos entran pobres a un país rico y salen ricos de un país pobre. Las inmensas fortunas judías, las casas de campo, los hoteles judíos, no son fruto de ningún sudor efectivo, de ninguna producción alguna. Son solamente la prelibación de una raza dominadora sobre una raza avasallada. A partir de 1886 y 1887, en Francia se comienza una verdadera campaña y se emite a Gran Escana. Ejemplo de esto es el caso Dreifo de 1894. El caso Dreifo es, bueno, Alfred Dreifo era un miembro del ejército, del Estado Mayor del Ejército Francés, de origen asasiano y judío, y se le acusa de espionaje a favor de Alemania. Después de un juicio, fue condenada a cadena perpetua a regla del diablo en la Guyana, incluso el pacifista Jean Diorès, uno de los principales que se queja de que la pena haya sido tan baja para Dreifo. En enero de 1898, Emile Solá publica IACUS pidiendo la liberación de un nuevo juicio. Y tras solo una serie de hechos donde asomaron verdaderos conspiradores desde dentro del Servicio de Contraespionaje y el Ejército Francés, se ordenó un nuevo juicio. Luego, en 1906, recién, Dreifo va a ser absuelto de todos los casos. Lo interesante del caso Dreifo no es simplemente el error de la justicia y la intriga de los servicios de espionaje, sino que es el hecho y que el caso se transformó en un catalizador del antisemitismo francés. Periódicos, manifestaciones, no iban solamente contra Dreifo, sino que iban contra el pueblo judío. Cito, Dreifo se ha conspirado para los dignos, pero el régimen nos ha exaltado. Solo nuestra raza, nuestra lengua, la sangre de nuestra sangre es la verdad. La Primera Guerra Mundial, por lo tanto, es el comienzo de un gran periodo donde las relaciones entre los europeos y los judíos son de una importancia decisiva. En los primeros meses de enfrentamiento, cuando la idea de una guerra corta era cada vez más lejana, y también debido al racionamiento que comenzaba a hacerse más patente, gran parte de la población europea, especialmente la de los territorios germanos, van a buscar en quién poder descargar su ira y su frustración. Los judíos fueron los principales objetivos de las campañas públicas. Los grupos de derecha se habían mantenido bastante al margen de la propaganda anti-judía, pero la idea del enemigo supranacional ya estaba en curso. Este día es tratada por la conciencia de un animal, una Alemania supranacional, como decía Thomas Mann. En Francia, por ejemplo, se intentaba tapar el antisemitismo pensando en enemigos como los boches infrahumanos. En Rusia, el enemigo era el niemetz, los pueblos germanos. Pero para los alemanes, era un poco más difuso y más complejo el asunto. El 5 de febrero de 1915, Hans Hepp, de Munich, recibe una carta de uno de sus amigos de Austria, que estaba movilizado en Flandes. En esta carta decía, Esperamos que aquellos de nosotros que tengan la dicha de volver a ver la Madre Patria, la encuentren limpia de advenedizos, y que gracias a nuestro sacrificio y sufrimiento, gracias a los chorros de sangre que cada día derramamos frente a un mundo internacional de enemigos, no sólo se consiga la paz, no sólo se consigna despedazar los enemigos externos de Alemania, sino que además se produzca la aniquilación de nuestro internacionalismo interno. Sería más importante que cualquier anexión. Cada uno de nosotros sólo tiene un deseo, ajustar cuenta lo santo posible con la banda, definitivamente. ¿Qué banda? La de los judíos extranjeros. Bueno, este soldado es Adolf Hitler, que va a escribirle a su amigo. La idea patriótica de los pueblos alemanes siempre estuvo dedicada a esa idea de que existía un grupo al interior de la sociedad alemana, y que a la vez mantenía contactos a nivel global. Los judíos eran ese grupo. El antisemitismo, decía Franz Kopenheimer en 1914, era el rostro, vuelto hacia el interior, del nacionalismo patriotero y agresivo. Muchas de las discusiones entre la población abiertamente antisemita eran transmitidas a través de los periódicos, especialmente contra la jodería asimilada. Su principal escritor, Max Bohen, escribió en un artículo donde resume una serie de ideas anti-judías. Declaraba la guerra a la jodería mundial en nombre del género humano. Los judíos mundiales tienen en sus manos el mundo entero y lo piensan soltarlo. Con una ancha red, el poder de la jodería asimilada se extiende por el mundo. No nos espera un combate contra el judaísmo. La lucha nos reclama hasta la última gota de sangre. En los últimos decenios, la jodería era una nación entre las naciones de la tierra. Ahora pretende convertirse en una nación entre naciones. Esto es febrero de 1917. Desde 1915 en adelante, los agitadores anti-judíos comenzaron a organizarse y a publicar artículos sobre la política del canciller del Reich, calificándolo como canciller de los judíos alemanes y como no hallo. En agosto de 1916, el mando supremo del ejército alemán pasa a manos de la dupla Indepu-Ludendorf. Se llevaron a cabo una serie de nuevas medidas para poder lograr el triunfo y también se ejecutaron medidas para mantener el control sobre las tropas judías que combatían. Por ejemplo, fue ordenado un censo de los judíos movilizados en el frente y esta idea de censar a los judíos va a separar aún más a la población, especialmente a los militares alemanes y a los militares de origen judío. Muchos de los judíos que participaban en la burocracia del Estado van a cesar de sus cargos. Ludendorf, en una carta, comienza a buscar soluciones para el problema judío. Muchos de los altos mandos ya estaban convencidos de que la idea de la ley internacional fluía, sobre todo después de la publicación en Rusia de los protocolos de los sabios de Sion. El problema era más complicado del que pensaban los militares de Alemania en general. ¿Qué hacer, por ejemplo, con aquellos judíos que estaban combatiendo y que sacrificaban su vida por el triunfo alemán o que ponían todo su esfuerzo en la guerra, como por ejemplo el empresario judío Walter Rathenau, que puso todo su esfuerzo en el triunfo alemán y que luego de la derrota incluso formó parte del gobierno del Weimar como ministro de Relaciones Exteriores y que pagó con su vida su esfuerzo? En Rusia, por ejemplo, perdón, por otra parte, la Revolución Rusa era vista también como una Revolución Judía. Especialmente, tras declaraciones de Michael Cohen en el diario Comunista en Londres, el 12 de abril de 1919, la Revolución Rusa es obra de judíos. En las comisiones y en los soviets, los judíos llevan al pueblo ruso la victoria. Esta idea de cuando Alemania comienza a negociar la paz con Rusia hizo que surgieran algunos intentos de abortar las negociaciones. Se pensaba de que la idea de la paz era una artimaña judía para hacer caer a Alemania por el peso de la deuda. El Reichstag vota una resolución de paz que no conviene a los pan germanistas. Es una resolución judía. Es un Reichstag judío. Una paz de compromiso les recumbra. Es una paz judía. Esto está publicado en Deutsche Reich en octubre de 1917. En Inglaterra, por otro lado, desde poco antes del conflicto se mostraba esa idea de la separación entre el inglés y el judío. El diario El Mundo Judío, del 4 de noviembre de 1913, publicaba El que tenga que elegir entre sus deberes como inglés o como judío ha de decidirse como judío. Y desde el lado judío también se apreciaba esta separación. Aunque hemos nacido aquí o nos hemos naturalizado, por eso no somos ingleses. Somos judíos nacionales por la fe y la raza, pero nunca ingleses. Esto está publicado en el diario The Sionist, el 6 de noviembre de 1915. A partir de esto la separación es clara y práctica. Al contrario del caso alemán, donde los judíos se sienten parte del pueblo alemán, un solo pueblo. El fin de la guerra es el principio del antisemitismo organizado ideológicamente. La idea de la derrota alemana por culpa del conflicto judío internacional está presente. La Liga Pan-Germánica, creada en 1891, decide a partir de agosto de 1918 hacer del antisemitismo su bandera de lucha. Para ello, la traición de los judíos a Alemania y contra el pueblo alemán en el mundo entero debía ser castigada, fuera el precio que fuera. La consolidación del antisemitismo, sobre todo en Alemania, luego de la Primera Guerra Mundial, se va transformando para ser parte de la política. La sociedad TUR es la manifestación más patente del antijudaísmo. Fundada como una sociedad de estudios en historias germánicas, pronto se fue transformando en el centro bávaro del antisemitismo. Consideraba el problema la degradación racial y sobre todo a los judíos. Desde Munich comenzaron la propaganda antisemita a través de periódicos. En 1919, miembros de la sociedad van a fundar el Partido Alemán de los Trabajadores y uno de sus líderes va a declarar declaramos ahora que el judío es el enemigo mortal y a partir de hoy nos pondremos en acción. El 12 de noviembre de 1919, va a ingresar el informante del ejército, este soldado que venía de Flandes, Hitler, se va a unir al Partido de los Trabajadores. En las reuniones del nuevo movimiento, ya abiertamente antisemita y racista, se van a promover los enfrentamientos con el Estado. En la famosa cervecería de Munich, el partido va a cambiar su nombre al Partido Nacional Socialista Alemán y el resto de la historia de los otros. Gracias. Bueno, agradecemos la presentación de Alejandro y damos paso a la ponencia de María Francisca Lamplanco, María Fernanda, don Lamplanco, quien es licenciada en Historia, Convención y Ciencia Política de los Multiplicios en el Cielo de la Iglesia del Preiso y su presentación se titula Fertilidad y Maternidad, Tensiones en el rol de género de las mujeres después de la Gran Vida. Bueno, buenas tardes. Es muy gratis para mí compartir esta reunión de reflexión a partir de la conmemoración de la Virgen de la Iglesia. Bueno, lo que hoy les voy a hablar es sobre fertilidad y maternidad, Tensiones en el rol de género de las mujeres después de la Gran Guerra. François de Bout, la semana pasada que estuvo visitando nuestro país, señala que la Primera Guerra puso a prueba de identidad masculina y generó un nuevo equilibrio de género. Por un lado, hombres heridos, débiles y traumáticos.